La más bonita del pueblo Hoy vive en la casa mía La mujer que yo más quiero La que las flores vendía Ahora tiene el pelo blanco Pero la misma sonrisa Y aunque camina despacio Va los domingos a misa La más bonita del pueblo Me dio sus mejores años Ya no es el mismo su cuerpo Pero es la mujer que más amo La reina de mis amores La patrona de mi vida La que jamás me traiciona Esa es mi madre querida El aroma de su pecho Aún vive en mi poesía Y con la luz de sus ojos Se ilumina el alma mía El más fiel de los amores La que nada me reclama La más bonita del pueblo La mujer que más me ama La más bonita del pueblo Me dio sus mejores años Ya no es el mismo su cuerpo Pero es la mujer que más bonita del pueblo Pero es la mujer que más amo La que jamás me traiciona Esa es mi madre querida La mujer que más me traiciona La mujer que más me traiciona